mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal en la constitución de 1857 se estableció de que a los presidentes solo se les podía juzgar por traición a la patria y eso se mantuvo en la constitución del 17 y está vigente yo voy a modificar ese artículo ya lo hice ya mandé la iniciativa nada más que no han querido los legisladores porque es que nos quitemos el fuero para que el presidente y cualquier autoridad pueda ser juzgada por cualquier delito como cualquier ciudadano yo siento que para juzgar a un expresidente en los casos en que se están dando las cosas los acontecimientos en el país pues tiene que haber una consulta ciudadana que eso es lo que yo he sostenido siempre y que no sólo deben ser dos sino que se tiene que considerar desde salinas hasta la fecha pero que sea consulta ciudadana para que no recaiga que la mala costumbre aunque ya no es así es de que si va un presidente a la cárcel un expresidente a la cárcel pues es el que está ahora el que lo decidió entonces yo quiero que este caso lo decida el pueblo o sea que sea mediante consulta si se les va a juzgar ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario